Ves, es tu amor que llegó Ese amor me calmó Venció a mi soledad Yo debo esperar El tiempo va pasando, pasando sin ti Se escapa muy deprisa Y sin ti no sé vivir El viento está pasando y me da a entender Que debo de sufrir mientras te esperaré En mi alma hay dolor al esperar No estoy solo, tengo al fin un bello amor Me sonríe bajo un sol primaveral Es hermoso su mirar Y su besar Ves, es tu amor que llegó Ese amor, ese amor me calmó Venció a mi soledad Ya no debo esperar El recuerdo de mi amor Ahora eres tú Ya la herida no envejece Sin piedad Sin piedad Hoy ya vivo con placer Es tu amor que llegó Es tu amor que llegó Ese amor me calmó Venció a mi soledad Ya no debo esperar Es tu amor que llegó Ese amor me calmó Venció a mi soledad Ya no debo esperar Ya no debo esperar